El primer día es preparar el petit dejeuné en el restaurante. El primer día es preparar el petit dejeuné en nuestra familia. El primer día es preparar los clientes. A 14 o el dejeuné a cansar el pas de dom a su hotel. A 15 o el arroz de plomb. A 16 o el de reposo. A 16 o el set de snacks o clión. A van o el din, a van du o el dor. Mamek en el mi y en el son suazón. Suazón sis. Aquí está. A 16 o el dejeuné. A 16 o el dejeuné. Gracias.